El Sembrador Queridos hermanos y hermanas, en este domingo la Iglesia nos presenta una de esas parábolas maravillosas del Señor que todos hemos escuchado seguramente muchas veces. La parábola del Sembrador que salió a sembrar. Y una parte de esa siembra cayó en buena tierra, otra parte en tierra mala. Y todos más o menos conocemos el desarrollo y lo que ocurrió cuando ese pequeño grano de trigo o de lo que fuera creció. En la buena tierra dio mucho, en la tierra que estaba llena de espinas no dio, en la tierra que estaba seca tampoco dio o dio muy poco. Quisiera con estas palabras del Señor preguntarnos ¿qué estamos sembrando nosotros en el corazón de nuestra juventud? Particularmente cuando ellos, como nos ha dicho el Papa, junto con los mayores son tan esenciales en la vida de un país. Las personas de adulto mayor mantienen la memoria de una nación y son esenciales para la transmisión de la fe, de la cultura y de las tradiciones. Y las personas jóvenes son el futuro de una nación que reciben de los mayores los elementos centrales para poder seguir adelante en la realización de una obra como es un país, una nación. Esta semana hemos tenido una noticia que puede tener diversos matices y que yo no la califico pero que tiene su elemento interesante. Una persona joven que ha fallecido o con ocasión de las fiestas de la tirana mientras bailaba a la Virgen del Carmen. Podrá haber muchos enfoques de por qué ocurrió eso pero sin embargo, como vemos en nuestra diócesis, como vemos en muchas partes, la piedad popular, el amor a la Madre de Dios, el amor a Jesucristo, se expresa en nuestro pueblo en muchas manifestaciones de piedad que muchas veces son extenuantes, que cansan, pero que expresan lo que piensa y lo que vive el corazón de muchos chilenos y chilenas. Nadie puede pensar que esas expresiones de amor a la Virgen son cosas de un pequeño grupo, aquí en la Diosi hemos tenido muchas procesiones, pero quisiera ver y descubrir esa juventud en que se ha sembrado en ese corazón de esos jóvenes que bailan, que los vemos bailar en los bailes religiosos, en la tirana y en muchas partes aquí también, horas de horas por amor a la Virgen. Y no bailan, sino delante de la Santísima Virgen. Tanto que, como sabemos, cuando van por las calles para bailar tienen que llevar una imagen de la Virgen. Y por otro lado, esta semana también hemos conocido esa decisión del Ministerio de Salud de justificar o dar la píldora al día después incluso a niñas menores de 14 años sin el necesario consentimiento de sus padres. Seguramente en los días que vienen van a haber controversia sobre este tema porque es un tema delicado, porque hay elementos de ámbito jurídico, elementos morales, elementos de formación, elementos de futuro que están ahí en juego. Ambas cosas nos tienen que hacer pensar qué sembramos en el corazón de nuestros jóvenes para que dé fruto. ¿Una vida religiosa? ¿Una vida espiritual? ¿Una cercanía a los valores trascendentes, que es lo propio del ser humano? ¿O simplemente una vida en que lo que hacemos es facilitar a nuestras jóvenes una actividad sexual en una época y en un tiempo que no corresponde y luego justificar cuando hay un embarazo, que ese embarazo no siga adelante dándole el Estado gratuitamente un medicamento que hace que ese posible efecto gestatorio que se haya producido por esa relación no siga adelante. Es cierto, estas dos cosas pueden darnos para meditar mucho, pero las pongo aquí en este día como un motivo de meditación para cada uno de nosotros, personal, íntima. ¿Qué estamos sembrando en el corazón de nuestros jóvenes? ¿Estamos sembrando una vida sobria, una vida de servicio a los demás, una vida ordenada, una vida que respeta la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural? ¿Estamos sembrando un espíritu religioso, propio del ser humano, propio de nuestra patria, que hemos recibido de nuestros antepasados? ¿O alguna vez estamos haciendo una sociedad del utilitarismo, una sociedad donde, como dice el Santo Padre, el ser humano puede llegar a ser un desecho? ¿Qué estamos sembrando en el corazón de una niña a la cual gratuitamente le entregamos la llamada píldora el día después, si no es una mentalidad anti-vida? Y esa mentalidad anti-vida continuará desarrollándose en esa persona, en esa niña, ahora, mujer, después, y quizá su vida se vea muy afligida por su conciencia, por los efectos que todos estos acontecimientos y todas estas medidas van produciendo en su vida. Tenemos que sembrar, pero tenemos que sembrar buena semilla. Y esa buena semilla es la que se recibe en la familia, es la que se recibe en la formación espiritual, es la que se recibe de la tradición y de la historia de nuestra patria. Pido a todos hoy día meditar, ¿qué estás sembrando tú en el corazón de tus hijos, de tus nietos? ¿Qué están sembrando nuestros maestros, profesores y profesoras en el corazón y en la mente de nuestros niños? ¿Qué están sembrando los padres y las madres de familia en sus hijos? Porque de lo que sembremos, ¿dónde lo sembremos y cómo lo sembremos? ¿Sembremos se verán o no se verán los frutos? Y lo fruto que queremos nosotros recoger en el orden natural es la paz, la concordia, la armonía de una nación y el orden solo natural que nosotros podamos vivir cara a Dios, como hijos de Dios, vivir en esta tierra de servicio a los demás y después ganarnos la vida eterna. Que el Señor los bendiga a todos, que tengan todos una muy buena, muy buen domingo. ¡Gracias!